¡Hey! ¿Qué pasa amigos y amigas de YouTube? Soy Arnes Satio y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal de Action Gamer Spain. Estamos en Overwatch y vamos a jugar un poquito de héroes misteriosos. Como ya sabéis, cada vez que morimos nos toca un héroe aleatorio, igual que al principio, así que da igual lo que seleccionemos en cualquier momento, y puede que nos toque algún héroe repetido con el gente del equipo. La verdad es que el modo de juego es muy divertido y es una manera de hacer que probemos varios héroes en la misma partida. Sin necesidad de fastidiar al equipo, como puede ser en un modo cooperativo. Quería comentaros que me gustaría haceros el top todas las semanas, pero es que no recibo los suficientes clips como para poder hacerlo. Me encantaría que me mandárais una y otra vez, o sea que me mandárais sin parar. Mira, nos ha tocado simetrán. Así que esperamos vuestros vídeos, como siempre al final de esta partida, al final de este vídeo os voy a dejar los requisitos para que nos mandéis los clips y para que aparezcáis en nuestro top Overwatch. Y espero, de verdad, por mucho que lo diga, da igual. O sea, necesito clips, tíos. ¿Queréis que hagamos un top todas las semanas? Mandarme muchos clips. Da igual que sean de PC, de Play, de Xbox. O sea, da igual. O sea, simplemente que sean clips guapos, incluso divertidos. Con eso me sobra. Y algo prepararemos ya. A ver, necesito que sean unos cuantos porque... Si no, es muy cortito el vídeo. Vamos a poner aquí así torretas por dos lados. Ahí va, ahí. Melón, que no me gana. ¡Liabacha! Vamos a ver si cargamos pronto el TP. Vamos a lanzar una pelota por aquí, otra por acá. ¡Eh! He oído una sombra. Ya te digo yo. Ahí está. Eh, ¿qué te he visto? ¡Zorra! ¿Dónde estás? Sí, hombre, sí. Mañana. Mañana. Vamos a cogerme... ¡Ah! ¿Qué ha pasado aquí, tío? Joder, qué zorra, tío. Mala pecora. ¡Átala! ¡Matarla! ¡Matarla! ¡Venga, tú, diva! ¡Eh, chicos! Llega la caballería. ¡Hola! ¿Qué pasa? A ver qué tal si nos da con Tracer. Bueno, ahí va un poquito de todo, ¿eh? ¡Lolololó! Ahí va, que no llega. Ahí está el pavo. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida. Ahí va. Ahí va. ¡Adiós! ¡Repetimos! ¡Jeje! Voy para arriba. Vamos a ver. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El dash! ¡Que me queda ninguno! ¡Corre! ¡Uf! ¡Hola! ¡Qué tengo que ver estas! ¡He quitado una! ¡He quitado una! ¡Ahí va, que me he perdido! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Eh! Ahí estás. Te he visto por ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Quita! ¿Alguien más ha tenido un déjà vu? A ver... ¡No me jodas! ¡Que llevo la bomba! ¡Francotiradora! ¡Cuidado! ¡A la abajo! ¡Ay, qué penica! ¡Eh! ¡Ahí va, que no tengo... ¡Que no tengo dashes, tío! ¡A la carga! ¡Allá vamos! ¡Genji está con vosotros! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Toma, po saco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está de quieto, Luzio! ¡Asqueroso! ¡Eh! ¡Ahí va que le había dado el retroceder, tío! ¡Le había hecho el re-win y no me lo ha hecho! ¡Hijos de fruta! ¡Vamos, tío! ¡Otro Torjón! ¡Oigo! ¡Mata! ¡Torjón! ¡Hola! ¡Gracias, colega! ¡Hala, que subo! ¡La, la, la, la! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Me lo he encontrado de lleno, tío! ¡Oh, este, eh! ¡Esta que se sale! ¡Llega la caballería! ¡A ver si otra vez con Tracer podemos hacer algo, guapo! ¡Talón! ¡Bua! ¡Va a pasar! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se me ha llevado el puto cerdo, tío! ¡Qué hijo de fruta! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Está escondido detrás del gordo! Hemos ganado, tíos Bueno, espero que lo hayáis pasado Muy bien con el vídeo, la verdad es que no nos ha dado Mucha variedad, nos ha dado sobre todo Triss y Torjon Y... mira Este ha sido el nuestro, ¿no? Sí Cuando se ha sacado, seguro que se saque aquí Vamos Míralo Encima está cubierto por la opción que más quieres Vamos, 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 venga, venga Uy, pues se lo ha hecho bastante bien, eh Bueno, pues lo he dicho Ahora al final del vídeo tendréis los requisitos Para que nos mandéis los clips, para poder aparecer En el top Overwatch, perdón Espero que os haya gustado la partida y ya sabéis Si os ha gustado, like, favorito Suscribirse y nos vemos en el siguiente Socios, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!